Toshi Nakamoto, sabía que se me iba a olvidar el nombre, que es el usuario anónimo de quien se cree fue la primera persona que puso el código libre de este protocolo para compartir una moneda virtual. Bitcoin ha generado mucha popularidad en que se utiliza el internet para un motor de transacciones. Cualquiera puede tener Bitcoin sobre el día, instalar su cuenta minera o empezar a minar para crear Bitcoin. Y para eso quiero regresar con Freddy, que dice, ¿cómo es esto? 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 ¡Eso es lo que pasa con el dinero! ¡Pasa mentirlo! ¡En la casa! ¿Y esto cómo es? ¿Habas visto, compadre? No, hombre ¿Pasó? Este es un monstruo en brazo. ¿En serio? ¿Dónde está? 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 Le doy clic por más de caso ¿Dónde está? Con niebla Un montón de gente al otro lado con globos de agua Acompañada con lentes ¿Y qué es tíos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? donde uno puede conseguir lo que es posible y lo que es posible y lo que es posible es posible y lo que es posible el cuerpo de música y le puede poner posil aquí le pone la memoria de las notaciones o las cosas y también le puede poner aquí la SD o también le puede poner un audio y lo que es posible 24, 25 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 26 23 25 26 25 26 26 Gracias por ver el video.